Pisean este momento de Tiempo Compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Tiempo Compartido, traenos tu recuerdo para disfrutarlo y el mensaje se potencia. Recibimos a Claudio Brexia, ¿cómo estás Claudio? Buenos días. Hola Alfredo, bien, bien. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, no, un placer, sabemos que están trabajando mucho en el fin, que hay mucha expectativa, mucha movida y queremos que nos cuentes. Sí, bien, estamos con mucho movimiento en la institución, estamos con el proyecto del Buffet C, que estamos creando, que por ahí para muchos puede ser poco, pero para nosotros muchísimo. A ver, empezamos por acá, ¿y qué es? Para quien está escuchando, dice, ¿qué es eso? Bien, nosotros lo que estamos construyendo es en la esquina de los ex-vestuarios, donde existieron históricamente los vestuarios en nuestro predio. Bueno, lo decidimos demoler y crear un lugar donde sea cantina para local y visitante, y además que sea un lugar de buffet diario, ¿sí? Para los días de entrenamiento. Y para darle vida, más vida, más movimiento. Tal cual, sí, tal cual. Nosotros hoy cuando los chicos tienen entrenamiento, los más chiquititos principalmente, y van los padres, se deben quedar aproximadamente entre 50 padres en la institución, ahí mirando y acompañando a los nenes, y la idea es que, bueno, que tengan un lugar también en donde albergarse, en donde estar cómodos. Y además también ese lugar va a ser un polifuncional, por así decirlo, ¿no? El Buffet. Pero además de cantina, además de buffet, también va a ser un lugar de reuniones, vamos a hacer un lugar, vamos a hacer una plantita alta, donde vamos a hacer un lugar donde podamos funcionar como fin social, los días miércoles como venimos funcionando, y además un lugar de reuniones para los técnicos, para la comisión, o para lo que sea necesario, ¿no? Sí, realmente la proyección es insospechada, porque está pensado para esto que estamos hablando, pero seguramente se van a disparar muchas otras cosas. Infinitas, infinitas, porque la realidad es que esto, vamos creciendo día a día, tenemos distintas demandas, tenemos distintas alternativas que se nos van presentando, y la realidad es que tenemos que ir amoldándonos. Y me parece también que le va a dar mayor identidad. Sí, hoy nosotros, siempre nosotros pensábamos que no tenemos un cartel bien vistoso donde esté la institución, no tenemos una entrada vistosa para la institución, esto le va a dar mucha identidad, lo van a identificar a la institución, a dónde está, qué es, porque hay mucha gente que pasa por el fin, por así decirlo, y no, a ver, el que es de Navarro sabe, bueno, acá está la cancha de fin, pero el que pasa por el boulevard no sabe en realidad qué club es o qué es lo que se lleva a cabo, y ahora sí lo va a pasar. Y entonces, ¿cómo podemos sumarnos a esta iniciativa que ustedes tienen? Bien, nosotros lo que estamos haciendo, ahora sacamos un videíto en realidad para contar cuál es el proyecto, qué era lo que estábamos haciendo, que en el video contamos desde cuando nacimos hasta el día de la fecha, que nuestra idea por ahí era contar de cómo ininterrumpidamente fuimos creciendo, porque arrancamos allá en el 83 con Cacho y con Jorge, con una escuelita, una simple escuelita de fútbol, y hoy estamos con una escuela de fútbol donde tenemos prácticamente más de 400 chicos. Con una oficinita en el centro de oficinas públicas. La oficinita en el centro de oficinas públicas, donde están los... Ah, no sabía ese dato. Sí, donde está el registro civil, la oficina siguiente al registro civil, no, al registro civil, no, al ARBA, me parece que hay que pasar la escalera y ahí había... Ahí estaba. Ahí estaba la oficina inicialmente de fin. Ah, eso no lo sabía. Es importante saberlo también. Sí, bueno, y hoy estamos... Ahí se hacía todo, digamos. Ahí se... Donde se cocinaba todo. Sí. Bueno, la idea hoy es poder seguir creciendo, brindando comodidades, y hoy, bueno, contarles de que estábamos haciendo una construcción muy importante, muy grande para nosotros, y lo que queremos hacer es invitar siempre. Invitar a aquellos que han pasado por fin, aquellos que han tenido muchas alegrías, o han participado, o quieren acercarse a la institución, invitamos siempre que se acerquen. Si pueden colaborar, bienvenido sea, si pueden acercarse a contactarnos con ciertas personas para que nos ayuden, o demás, siempre estamos abiertos. Nosotros lo que queremos es que la gente que pasó por el fin, vuelva al fin. Porque por ahí nos pasa de que siempre nos encontramos alguien, uy, yo jugué del 85 hasta el 94. Bueno, pasé muy buenos momentos, te dicen, la pasé bien, tuve esto, tuve aquello, ganó un campeonato, bueno, acercate a devolverle algo al fin de todas las alegrías que te dio. Por ahí ese es el mensaje, de que se animen a acercarse, ayudarnos. Por ahí ahora en estos días vamos a sacar también una campaña, bueno, por ahí todavía no está 100% definida y armada, así que en los próximos días por ahí vamos a sacarle una campaña para que se puedan acercar a colaborar. Así que, bueno, apenas podamos, la vamos a sacar y la vamos a difundir. Qué bueno es que se pueda decir, vos que pasaste por el fin, acercate, porque tu granito de arena de hoy es muy importante. Es muchísimo, eso por ahí es el mensaje que siempre, por ahí la realidad es que a las personas les cuesta acercarse a las instituciones, a colaborar por falta de tiempo, o por ahí por timidez, o porque piensa que no es necesario, pero a toda la comunidad, en realidad no en el fin solamente, sino que en todas las instituciones hace falta que se acerque gente a colaborar, porque es muy difícil llevar adelante las instituciones y si no hay gente, mucho más. No debe ser fácil, pero ¿tienen algún plazo más o menos preestablecido? Y nosotros la realidad es que el plazo, que hoy sí tenemos que decir, por así decirlo, en dos meses, tres meses como mucho, tendríamos que tener terminada todo el bufete, tendríamos que estar, no tenemos una fecha estimada exacta, pero bueno, yo creo que en tres meses tendríamos que estar terminando, y bueno, estrenándola. Bueno, ojalá que así sea. Ojalá, ojalá. Es muy lindo ver cómo las instituciones se consolidan, crecen, como vos decías, ¿no? Quienes hemos podido de algún modo ver, y recordar aquel localcito donde hacían las primeras reuniones, y todo el derrotero de estos años, podemos seguramente contribuir desde otro lugar, porque también hay una cuestión emocional y efectiva que juega su problema. Muy emocional, yo creo que por ahí es más que nada, la cuestión es emocional, más que nada, por ahí siempre cuando uno se sienta a hablar, o conversa con alguno que haya pasado por la institución, es muy emocionante cómo te cuentan de las alegrías, y de las satisfacciones, de las historias, anécdotas que vivieron, porque es la realidad. Uno, dentro de las instituciones así deportivas, más que nada, amén de los títulos, de los triunfos, las anécdotas es lo que más te queda, siempre. Las anécdotas, los buenos momentos, los malos momentos, los de llanto, lo que sea, y eso está bueno también que lo remarquen, que se acerquen. Por eso digo que, a ver, hoy tenemos ciertos simpatizantes, o ciertas personas que ya lo hicieron, ya se acercaron, por eso quiero agradecerles a muchos, porque desde un arquitecto, desde un comerciante, muchos que han pasado por el fin, que ya hoy nos están ayudando. Pero bueno, la idea es seguir invitando a que se acerquen, a que digan, che, ¿qué precisa? ¿Con qué los puedo ayudar? Por ahí no es económico siempre. No, no, no. Porque no es, no sé, va más allá de lo económico, porque la realidad es que, a ver, sinceramente, los medios de comunicación a nosotros nos ayudan muchísimo, porque para nosotros difundir todo lo que hacemos, es estupendo que hoy los mandemos a los medios y que se pueda difundir eso, es una ayuda genial, eso también estamos agradecidos, pero también a todos ellos que han pasado, los invitamos siempre a que se acerquen. Hasta por una satisfacción personal de la misma persona, que dice, uy, yo pasé por aquí, esto era así de chiquitito, o era de este modo, y ahora es de tal modo, qué lindo vamos para adelante, y seguir generando esa comunidad de intereses y de lecciones. Eso nos pasó hace poco también, una anécdota, bueno, no sé, hoy tenemos un Walter Weigand que pasó por el fin mucho tiempo y siempre está colaborando, y él siempre, cada vez que nos encontramos, siempre nos cuenta una anécdota de cuando estaba en el fin, él y su papá, hace poco nos pasó con Elia, con, ahí se me borró el nombre, ¿Uvi? Con el hijo. ¿Cuál de ellos? Carly o... Con Carly, perdón, se me ha borrado, con Carly, Carly, bueno, él es pintor, o hace cuadros y demás, le consultamos para hacer el escudo de fin, y obviamente para pagarle, y el trabajo, y él nos dice, no, dice, yo con la alegría que tuve en el fin, ¿cómo le voy a cobrar? Fue, nos hizo el cuadro, nos hizo el escudo, nos pintó el escudo, Bueno, y esa es la idea. Esa es la idea, esa es la idea, y la realidad es que, bueno, estamos muy contentos. Bueno, siempre cuente con nosotros también. Bueno, muchísimas gracias Alfredo, y, bueno, agradecer nuevamente a todos los que hacen posible que fin siga creciendo. ¿Cómo se acerca? ¿Se dice, oh, me pico el bici, no quiero ir? No pueden contactar a nosotros, a cualquiera de los miembros de la comisión, a ver, acá, por ahí lo más fácil es pasar por los Juanfri, literalmente, la panadería es Juanfri, Juanfri está ahí, con cualquiera de los, de la comisión, o contactarnos a través de las redes sociales, nosotros tenemos Instagram, gran manera de llegar. Si, el que quiera llegar, puede, y, bueno, será bienvenido, obviamente. Gracias otra vez. Gracias a usted, Alfredo. EFIN crece y crece, si vos has pasado por EFIN, acercate, porque tu presencia ya es un regalo, y esos regalos se valoran, y potencian, el accionar de la dirigencia. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, buscanos como NBR La Radio. Auspiciaron este espacio, Federación Patronal, y María Gabriela Pastorini, seguros generales, camiones, autos, motos, accidentes personales, combinados familiares, integrales de comercio, transportes, vida. María Gabriela Pastorini, asesora y productora de seguros, te espera para ofrecerte, la mejor opción, en calle 9, número 91, teléfono 420-550, celular 022-27-1548-0702, correo electrónico, gabi-pastorini-2014, arroba hotmail.com.